Música 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 Esta es una panorámica de las ciudades allá que dista desde la cumbre Camino a Comasagua Música Música Para que conozcan nuestras lindas ciudades Música 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 Toma el video porque un amigo dice que le tiene ñañar a las alturas Así que se lo voy a llevar para ver si no le da miedo Música Música Aquí estamos en el antiguo teleférico Música Música ¿Cómo se llama este teleférico? Sanchico Sanchico Esperamos este Esperamos Cantar esas canciositas y darles vida en las cuerdas salvadoreñas Con nuestro amigo Santa María David Girón Y esperamos a un nuevo requintista que se llama Manuel Música Esta zona es buscando comasagua Música 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 Agresión por ciento puro Bueno Esta madrugada Me despido de ustedes Y espero les guste Música Música